Venga, vamos a hablar cómo está lo de Gareth Bale y más cositas del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo de hoy de noticias sobre el Real Madrid. Enseguida vamos a hablar de lo de Gareth Bale y el Tottenham, pero primero quería comentaros cómo ha sido la sesión de entrenamiento de hoy día miércoles. Estamos ya, pues nada, tres entrenamientos más y luego partido contra la Real Sociedad este domingo. De hecho, mañana se viene mi vídeo con la alineación que creo que pondrá Zinedine Zidane, aunque eso es bastante difícil de adivinar. Y hoy ha habido un entrenamiento en el que han tenido libre los futbolistas que ayer participaron en ese partido contra el Getafe. Y la buena noticia es que hoy hemos visto a Jovic, a Asart, a Martin Odegaard, a Isco y a Marco Asensio entrenando fuera de las instalaciones, entrenando en el césped, haciendo los diferentes ejercicios que habían diseñado los preparadores. Así que, bueno, pues es positivo que se vayan viendo en esa dinámica porque son futbolistas que han tenido de diferentes problemas, de diferente índole, golpes, cansancio, lo de Asart que no termina de estar al 100%. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo van evolucionando estos futbolistas. Yo creo que del ramillete del que os he dicho, el único que tiene opciones de entrar en la lista de la Real Sociedad es Martin Odegaard, porque Asart, pues, como mucho va a llegar con tres entrenamientos con el equipo. Jovic también ha estado entrando y saliendo, aunque Jovic sí que podría estar. Y, bueno, en definitiva, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esa lista, en la que tampoco va a estar, seguramente no lo hubiera estado de otra, de una manera normal, pero fijo que no va a estar Mariano porque le han operado de amigdalitis, pues, bueno, una enfermedad, evidentemente. Así que, nada, parece que está bien en ese sentido, pues, desearle una pronta recuperación a un Mariano, pues, que veremos qué acaba siendo de su futuro, si se queda en el Real Madrid, si se marcha alguno de los clubes, pues, que le han estado tentando desde hace varias ventanas de fichaje, no sé. Lo importante ahora que se recupere, que se quede bien. Y antes de entrar en el tema Bale, tocando un poquito lo de Reguilón, un par de noticias que no tienen que ver con el Real Madrid, propiamente dicho, con el primer equipo, digamos, del Real Madrid, ya que el femenino, pues, hoy se ha sabido que va a debutar en la Liga Iberdrola contra el Barcelona. Así que, un clásico para dar el pistoletazo de salida al Real Madrid femenino, que, como sabréis, pues, se estrena esta temporada en la máxima competición española. Me habéis preguntado alguna vez si voy a hacer algún contenido del Real Madrid femenino y, bueno, la respuesta es no, porque no lo sigo, porque básicamente no lo sigo y desearles toda la suerte del mundo. Evidentemente, si nos alegraremos de sus victorias, les apoyaremos en las derrotas que lleguen, pero yo no voy a hacer contenido, repito, porque no lo sigo. De la misma manera que tampoco hago contenido, por ejemplo, de la NBA, que es lo que os quería hablar de pasaje ahora, porque tampoco la sigo, pero sí que, nada, sigo habitualmente, me refiero, pero sí quería celebrar que Luka Doncic ha sido elegido en el primer quinteto de esta temporada de la NBA. Un reconocimiento realmente importante y en su segundo curso en la Liga, pues, bueno, pues ahí lo tiene. Me refiero que no sigo la NBA como va a hacer un canal o tal, pues lo del fútbol femenino es lo mismo. Y vamos a acabar hablando ahora enseguida con lo de Bale, pero, bueno, lo de Reguilón, por si no habéis visto el vídeo que ya he hecho, falta la oficialidad, debería llegar antes del final de esta semana y es que Reguilón va a firmar por el Tottenham, se le va a vender por 30 millones de euros con opción de recompra para el Real Madrid. Me parece una operación realmente buena por parte de Florentino Pérez, desde la parte económica y también desde la parte deportiva, pensando en el medio plazo del club, pero, bueno, eso lo he explicado mucho más extensamente en un vídeo que ya está publicado en el canal y ahora quería terminar con el tema de Gareth Bale. Empiezo lo primero con lo de Jonathan Barnett, porque hoy ha vuelto a hablar y ha dicho, ha vuelto a recordar que son una negociación complicada, pero que está más cerca la que sería la llegada de Gareth Bale al Tottenham, el regreso de Gareth Bale al Tottenham, pues es siete años después de firmar por el Real Madrid, en los Spurs se hizo un nombre en el fútbol europeo, fue, si no me equivoco, dos veces consecutivas nombrado mejor jugador de la Premier League, y en ese sentido, pues sería un regreso a casa después de unas dos últimas temporadas en el Real Madrid, decepcionante, pero después de una carrera puesto en la perspectiva, bueno, para mí, cercana a lo brillante, después de haber dejado con tinta indeleble su nombre en la historia del Real Madrid y probablemente habiendo sido el mejor británico jugando fuera de Inglaterra, así que bueno, todo eso se va a llevar Gareth Bale. Ha hablado Mourinho también hoy, aparte de Barnett, y ha dicho que no va a hacer ningún comentario sobre el caso Bale, pero ha recordado que ya lo quiso fichar cuando estaba en el Real Madrid y luego, pues bueno, le ha dado ahí un poquito, no sé si se le ha tirado a Florentino, o se ha puesto en una pequeña medallita, ha dicho que la prueba de que se lo había recomendado a Florentino es que lo ficharon cuando él se marchó del Real Madrid. Bueno, Mourinho lo ha querido, evidentemente, en su carrera y ahora falta pues resolver la parte de la que se refería Barnett de que es una negociación compleja. Aquí hay varios puntos, decía Movistar, por cierto, que ya habría pasado aquí en Madrid el reconocimiento médico que le validaría para el Tottenham, con médicos que habrán mandado desde allí, desde Londres, evidentemente, bueno, no sé hasta qué punto está eso, pero el tema de la negociación es ver cómo va a resolverse. El Tottenham tampoco quiere hacer ningún tipo de locura por Gareth Bale, estoy convencido que es un jugador apetecible para ellos, pero que ellos también manejan una serie de dudas sobre qué versión del futbolista del fenomenal, o anteriormente al menos fenomenal futbolista galés, se van a encontrar y quieren comprometer lo menos posible su masa salarial de casa de cara a los próximos años. Es perfectamente entendible, yo haría exactamente lo mismo, están buscando una operación sin riesgo y el Real Madrid está buscando lo que es un control de daños, básicamente, y no quedarse a este futbolista aquí en la situación que tiene actualmente con el técnico. A ver cómo acaba esto, se está hablando de mil cosas, de una cesión en la que el Real Madrid tendría que pagar una parte, una cesión en la que el Tottenham solo pagaría al Real Madrid en base a objetivos, como podrían ser clasificarse para la Champions League, el número de partidos del futbolista, el rendimiento del mismo, en fin. Esta no es una operación del dinero, el Real Madrid lo ha hecho por muchas vías este verano, ha vendido por más de 120 millones de euros en cuanto se confirme lo de Reguilón. En el caso de Gareth Bale es un caso, pues bueno, de higiene del vestuario, en el sentido, no de que haya ningún problema entre los compañeros, ya os he dicho yo hace mucho tiempo que pasan bastante de Gareth Bale a día de hoy, pero es evidente que iba a ser una comidilla todos los días por un jugador que no quiere utilizar Cinedine Ciudad. En mi opinión la ha cargado de argumentos para no querer utilizarlo, su rendimiento en las dos últimas temporadas, pero tampoco me quiero enredar en eso. Y aquí no vas a ganar pasta, aquí repito, aquí bastante tienes con de los 30 millones que le tiene que pagar, o 32 el Real Madrid a Bale este año, contando todo, o sea, el bruto, pues si te ahorras 25, pues bien ahorrados están. Al final, en la vida no tienes la mano ganadora siempre, y aquí tampoco la tiene Bale, porque no hay mano ganadora, creo en este negocio, va a irse a un equipo que no está en Champions, o sea, para lo que ha quedado el bueno de Gareth Bale, pero el Madrid tampoco la tenía, evidentemente. Así que nada chicos, hasta aquí este videaco sobre lo de Gareth Bale, sobre las noticias del Real Madrid, quiero pediros un poco vuestra opinión, cómo crees que se acabará resolviendo el tema Bale, si tienes fe de que en el Tottenham pueda volver a ser un jugador diferencial que durante, bueno, la práctica totalidad de su carrera ha sido a excepción clara de los últimos años, igual alguna temporada perdida por ahí, déjame en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!